Vamos a volver a San Francisco de Macorís, ahora por el tema de las autoridades municipales de salud pública que han ordenado el cierre del matadero municipal debido a condiciones de salubridad que se habían denunciado en varias ocasiones. Posteriormente, las autoridades municipales acataron la misma y aseguran estarían implementando las mejoras del lugar a fin de obtener los permisos para una reapertura. Hay que estar conmigo, entonces estamos contentos de eso, vamos a focalizar, a ejecutar lo que nos está enseñando salud pública. Hasta ahora creemos que estábamos bien, ellos están haciendo la sugerencia, vamos a ejecutar. ¿Se le había notificado salud pública este cierre? Yo estoy conociendo eso de hace 12 días para acá y di la orden. ¿Se le había notificado salud pública?